un amigo de youtube pasaron tres meses y cuatro días estamos en agosto hoy es 8 pero hace dos días terminaron lo que había mostrado yo la otra vez que justamente estaba mostrando cómo se roba en la ciudad de jesús maría a través de los impuestos a través de cualquier forma se como se roban bueno esta es una forma de robar aunque ustedes no lo puedan creer ahora díganme ven esto al frente mío en estos dos no sé son dos él es que dice peligro peligro tenga cuidado precaución ahora díganme en serio vamos a vamos a avanzar vamos a avanzar 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 tan solos hay bien desde la calle hasta acá tengo unos 5 metros 6 metros menos 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 ahora díganme en serio para qué pusieron esto que alguien me explique con si tiene alguna neurona en la cabeza para qué pusieron esto en el medio de la nada miren 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 ahí está listo vamos avanzó avanzó para que ustedes puedan ver y avance visto en serio miren esto no es robar en la ciudad de jesús maría para que ustedes ven como quieren robar vengan a jesús maría vengan a la provincia de córdoba vengan a la argentina ahora en serio pusieron color blanco y color rojo que casi siempre es el color de peligro hay un precipicio dice cuidado leones sueltos cuidado hay una muralla hay una montaña en serio miren 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 cómo se roban los roban la ciudad de jesús maría vamos a hacer otro paso más vengan 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 acá están las vías vamos ven ahí están las vías las vías arena miren miren acá está la gran con esta vamos a hacer bmx vamos a hacer acá está la mía miren ahora díganme una cosa en serio lo terminaron mírenlo como es esto han puesto esto para la gente que anda en silla de ruedas vienen acá arena arena y tierra a ver díganme en serio esto no es una joda esto no es una joda esto no es robar no es robar ahora díganme en serio para que ponen esto acá para que ponen esto miren como roban como roban como roban en jesús maría como roban no no me entra no me entra miren vamos a hacer vamos el circuito vamos a hacerlo 15 metros 15 metros podría haber sido derecho o no la puta madre que los parió a todos los radicales porque mierda no lo hicieron derecho hijos de puta miren 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 quiero que vean vean acá estoy derecho no es cierto paro miren para este lado quiere ir derecho y hoy con el borde no tengo que doblar y después de doblar tengo que ser derecho una persona ciega lo puede hacer no una persona que anda en silla de ruedas no todo el mundo por allá por ahí como van ellos tres que van a cruzar ahora ven ellos tres van por ahí bien para qué mierda hicieron estos hijos de puta para qué mierda hicieron estos hijos de puta todos los radicales a todos los peronistas todos los kirchnerista todos los del pro de jesús maría hijos de puta no se cansan de robar a nivel nacional y hacen esta mierda en serio hijos de puta miren 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 como vienen como roban no cierra no es cierto no 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 le cierra bueno a mí no me cierra tampoco vergüenza me da vergüenza vergüenza de ser de la ciudad de jesús maría que te roben por el amor de dios como roban les voy a mostrar lo que es miren bien la obra que están haciendo que ya lleva dos años no lo pueden terminar él está en la terminal del colectivo de la ciudad de jesús maría fin no cierra no es cierto muchachos no le cierra a ustedes no me cierra a mí que alguien me hable de alguna otra institución del mundo porque no lo puedo creer y nadie va a la cárcel miren otra vez nadie va a la cárcel de jesús maría nadie nadie hermanos nadie nadie poder robar en jesús maría y nadie va a ir a la cárcel no les da vergüenza esto no existe en ningún lado del mundo en ningún lado del mundo existe en jesús maría